Mucha atención querido público de YouTube, Facebook, le informamos que la Eucaristía con las exequias de quien en vida se llamó Víctor Pete será a las 3 de la tarde. Están todos cordialmente invitados a asistir a este evento especial en honor de quien en vida se llamó Víctor Pete. Le esperamos a las 3 de la tarde a la Eucaristía de las exequias en el día de hoy martes. Entonces hoy martes 9 de febrero, 19 de febrero, perdón, se llevará a cabo la cristiana sepultura. La Eucaristía es a las 3 de la tarde. Están todos cordialmente invitados a este acto importante. Gracias por Dios y para hoy. También en este momento se te fortaleza, Señor, para que nos acabe. Grafafisiento media del 2019, uniendo familias. Con gusto.